Tenemos justamente lo que tus sentidos necesitan Desde el Estado de México Separa la mula Después de tanto tiempo vivido Tantos momentos que compartimos Hoy me dices que te vas Y que ya no volverás Cambié mi mundo para estar contigo Cambié mi vida, también mi destino Y no dejo de pensar Que fue lo que hicimos mal Las palabras están muertas en mis labios La tormenta me ha partido en mil pedazos Me he quedado muerto en vida Y si algún día usted la ve Dígale que no estoy mal Que si la puedo dejar hablar Que la ha borrado de mi mente Simplemente ya no está Dígale que su lugar La ha ocupado alguien más Que le ha devuelto el alma Junto con la calma Que si la puedo olvidar Dígale Contigo con la calma ¡Aquí! 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 Cambié mi mundo para estar contigo Contigo, cambié mi vida, cambié mi destino y no dejo de pensar Que fue lo que hicimos mal, las palabras están muertas en mis labios La tormenta me ha partido en mil pedazos, me he quedado muerto en vida Y si algún día usted la ve Dígale que no estoy mal, que si la puedo dejar hablar Que la he borrado de mi mente, simplemente ya no está Dígale que su lugar, la ha comprado alguien más Que me ha devuelto el alma, junto con la calma, que si la puedo olvidar Dígale 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 Gracias por ver el video